Ha llegado el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, conocido y celebrado como el Día de San Valentín. Durante este día tan especial, las muestras de cariño y de afecto no faltan, desde el detalle más sencillo hasta lo más extravagante. Sin duda, año tras año, lo más importante sigue siendo la empatía, el respeto, la confianza y sobre todo, el cariño y el amor propio, y luego para todos nuestros seres queridos. Quiero conocer en el día de hoy, para ti, ¿qué es el amor? Eso es lo más bonito que hay en la vida, el amor, que le late a uno todo el tiempo el corazón. El amor es bonito, eso es lo más bonito que puede existir en la vida. Bueno, el amor es un sentimiento que nos crece y nos une hacia otra persona, y merece ser celebrado. Comerse un helado es comer un dulcito así como el amor. Ese es lo más lindo que hay en la vida. Amor es bastante para que estés felices toda la vida. El amor significa la unión de una persona con otra, bien sea de madre, de padre, de pareja, de lo que sea. Que valoren, no que celebren, no tanto que celebren, sino que valoren la vida. Cuando se nos va un ser querido, que amamos, ahí es cuando aprendemos nosotros lo que es la celebración, porque ya se nos muere una parte de nosotros y esa parte de celebración se nos muere. Entonces, tenemos que empezar por aprender a valorar todo lo que está en nuestro entorno, nuestros seres queridos, para poder darle significado a la palabra como taramón. Es como, es un vínculo, es una relación, es querer, es entender y expresarnos, demostrar ese amor. Amor es compartir, ser tolerante. Yo tengo 33 años casada con mi querido esposo y nunca nos hemos llevado mal. ¿Cuál es el secreto de ese matrimonio tan feliz? Este, la comprensión y qué más bueno, y el amor es muy importante. El cariño, el respeto, el respeto sobre todo eso y ser fiel. Así es. Bueno, el amor es paz, armonía, tranquilidad, la felicidad. ¿Cómo va a celebrar este 14, señora Marisol? Bueno, estaremos acá en la plaza con el grupo de Gaby. Bueno, es que también quererse a sí mismo es mucho más importante. Ah, sí, ese es amor propio. Correcto. Muy importante el amor propio. Paz mental, el ejercicio, la tranquilidad y bueno, sobrellevar las cosas. Es el sentimiento que hay hacia otra persona, eso es lo que nos hizo humanos. Día del amor y la amistad, sin duda una ocasión súper especial para compartir con toda la familia. Reporto para ustedes, Marjeline Melean.